¿Tienes un arma de fuego o practicas algún deporte como Airsoft o Paintball? ¿Y estás cansado de utilizar las aburridas miras de hierro o polímero por las que a veces ni siquiera ves bien al objetivo? Pues no se diga más, pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de las miras reflex. ¡Señor, nos atacan! ¡Hemos perdido demasiados hombres aquí! Sí, hola, aquí vendemos pizzas. Necesito que manden refuerzos inmediatamente, estamos perdiendo territorio. ¡Que aquí vendemos pizzas, le dije! Aunque quizá no todo está perdido. ¿Quieres probar la de jamón? ¡Está bien buena! Ya sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? ¡Ustedes descargando Linebar! Un juego de estrategia en tiempo real donde mediante comandos visuales hechos con nuestro mouse, debemos trazar líneas para mover a nuestras tropas, capturando zonas para apoderarnos del mapa y recabando recursos para ser más fuerte. Básicamente creando rutas para tus tropas y formaciones de ataque, con solo deslizar el mouse en la pantalla. Un modo de juego que facilita la gestión y no estar batallando con menús engorrosos como en otros juegos de estrategia. ¿Pero y si me están atacando? Pues dibujo una línea defensiva para trincherarte. ¿Y si debo construir o recolectar recursos? Lo puedes hacer con un menú muy limpio en la parte de abajo. ¿Pero y si debo capturar una zona? Pues dibujo una línea que será la carretera que tomarán tus tropas hasta ella. ¿Y si quiero cortar la línea de suministros del enemigo para dejarlos sin recursos o energía para sus vehículos? ¿Y luego soltar un bombardeo sobre ellos que luego será complementado por misiles lanzados por mis barcos de guerra, rematando con un feroz ataque de infantería y blindados pesados que acabarán con los rezagados que luchan desesperadamente para no perder la zona? Ah, sí, también puedes hacer eso. Y lo mejor es que también puedes hacerlo con tus amigos, con un modo ver, sus y cooperativo para hasta 8 jugadores. Aunque si quieres jugar solo, también puedes hacerlo, ya sea con los modos predeterminados de juego o partidas personalizadas. Así que, ¿qué esperas, comando? Descarga Line of War desde la descripción de este video. Gracias, Line of War, por patrocinar este video y por darnos un jueguito para bombardear a nuestros amigos. Con este video quiero ayudar a aquellos que posean un arma de fuego, de manera legal, a personalizar su equipo, ya sean policías, marinos, militares, cazadores o armas para defensa del hogar. Pero si practicas un deporte que involucre réplicas de armas reales y quieres verte súper táctico, a la par de condicionar tu equipo para más comodidad, de igual manera esto te puede resultar sumamente útil. Este video es una remasterización del primer video que subí al canal, donde hablaba como si no tuviera alma. Estos dispositivos pequeños, cómodos y económicos son un sistema para mejorar la puntería principalmente utilizado en el área militar. Pero créanme que esto será muchísimo más que un copy y pega con mejor calidad. Dividiremos el video en las siguientes partes. Historia y funcionamiento, ventajas y desventajas, en qué armas podría ser implementada de mejor manera y sus precios tanto para armas de fuego como para réplicas. Las miras de retícula iluminada no son un invento tan nuevo como podríamos pensar. De hecho, tienen más de 100 años entre nosotros. Todo gracias al diseñador óptico irlandés Howard Grob, quien en el año 1900 inventó la que sería la primera Mirar Reflex, un dispositivo que permitía mostrar una retícula iluminada a través de un cristal, lo que otorgaría un apuntado más limpio a la hora de manipular armamento. Aunque para este punto estamos hablando de este armamento. Esta nueva tecnología fue implementada principalmente a la Fuerza Aérea y a la artillería de la Primera Guerra Mundial. Y es que en esa época no había baterías como el día de hoy, por lo que tenían que utilizar la luz del sol. Así es, la luz de la retícula en la mira de un avión provenía de la propia luz ambiental. Pero ¿cómo lograban esto? Esto que estamos viendo aquí es una Mirar Reflex Oige del ejército alemán utilizada por aviones. Y su funcionamiento es realmente sencillo. Mira, ¿ya viste? Bien fácil. No te preocupes, limpiaré un poco el dibujo para ti. Listo, mucho mejor. Este dispositivo, por medio de un colimador, recogía la luz del ambiente y la dirigía de forma paralela hacia los lentes en su interior, donde se enfocaba y rebotaba creando el patrón deseado, para luego ser expulsada hacia arriba, donde por último rebotaría contra un cristal que se dirigiría hacia nuestros ojos, lo que nosotros veríamos como un patrón dibujado en el cristal. Esta tecnología no tardó en hacerse presente en armas de fuego más pequeñas, ya sabes, para no tener que llevar tu avión a las trincheras. Nuevamente de mano de Howard, quien presentó la primera mira con retícula iluminada para armamento convencional tan solo un año después. Una pequeña caja rectangular que recogía la luz del ambiente gracias a un cristal con dibujo en la parte superior, y que por medio de otros cristales internos, hacía rebotar la luz del dibujo iluminado hasta nuestros ojos. Este pequeño dispositivo fue un éxito a medias. El uso de cristales adentro de un armazón cerrado, maximizaba que este fuera visible en la oscuridad, pero con el enorme problema de que si no había suficiente luz en el entorno, solo verías un cristal transparente sin más. Aún así, estos diseños fueron el escalón para varios dispositivos futuros, como por ejemplo la mira Nisjar para escopetas presentada en 1945, algo que podemos asociar mucho más con los diseños modernos, aunque seguimos sin tener baterías, por lo que este pequeñito cristal que están viendo era el encargado de recoger la luz del medio ambiente, la cual saldría dirigida hacia el cristal más grande que miran nuestros ojos al apuntar. Aunque recoger luz solar por una entrada tan pequeña, y exponerla directamente en un ambiente iluminado, no daba muy buenos resultados. Necesitabas estar en un lugar soleado y a mediodía para que la mira funcionara decentemente. Esta clase de diseños apareció y desapareció una y otra vez, como la mira R1 de Weber QuickPoint diseñada para el Mouser 1902, que creaba un bonito punto rojo, pero estorbaba muchísimo con su dispositivo para captar la luz. O la cosa esta de Arsom Oek, una mira, entre muchas comillas, que no crea una retícula roja sobre un cristal, sino que directamente crea un punto rojo en la nada, en un fondo negro. ¿Y cómo c*** se usaba esto? Muy sencillo, para apuntar debías tener tus dos ojos abiertos. Uno de ellos miraría el punto rojo en el fondo negro, y el otro miraría el objetivo, lo que daría como resultado que tu cerebro creara un punto rojo visible sobre el blanco al que estás apuntando. No se confundan, la mejor manera de disparar un arma de fuego siempre es con los dos ojos abiertos, pero algo es tener los dos ojos abiertos para no perder campo de visión, pero otra cosa muy diferente es desenfocar mi visión para crear un puntito rojo sobre la cosa a la que le quiero disparar con la ayuda de mi cerebro. Aunque asombrosamente esto funcionaba, pero veamos de una vez los diseños modernos. En 1975, la empresa sueca Einpoint lanzó al mercado la primera mira de punto rojo electrónica, llamada Einpoint Electronic, válgame la redundancia. Un dispositivo de mira cerrada que mediante un diodo de luz a base de baterías, proyecta una retícula en un cristal inclinado que lo reflejaría hacia nuestros ojos. Un diseño bastante simple que se mantiene hasta la fecha. De aquí en delante solo tenemos modelos que mejoren este sistema para volverlo más eficiente, con cristales más resistentes, un ahorro de batería mejorado, mayor claridad en el punto del cristal, o miras más compactas. Naciendo también la variante de miras de punto rojo abiertas. Una alternativa más estética y usualmente más barata, que retira la cobertura de la mira para volverla más limpia y reducir los puntos ciegos. ¿Pero cómo puedes saber si esta mira es la adecuada para tu arma de fuego? Pues veamos sus ventajas y sus desventajas. Vamos a comenzar con lo malo. Número 1. No estás suscrito, presiona ese botón. Digo... Número 1. Suelen ser los dispositivos de puntería más frágiles, por lo que si al usar tu arma corre peligro de que sufra un golpe considerablemente fuerte, esto podría romper los cristales de tu mira o desajustarla. Algo que más o menos puedes compensar con los modelos de mira cerrada. Número 2. No posee ningún tipo de aumento telescópico. Es una mira cristalina de cero aumento, lo que puede ser una desventaja si tu objetivo se encuentra más lejos de lo que tenías planeado. Número 3. El punto rojo puede tapar el objetivo, algo que solo suele ocurrir en escenarios nocturnos. Aunque la mayoría de dispositivos poseen un botón para regular la intensidad del brillo de la retícula, a veces puede resultar molesto tener que ajustarlo manualmente para el día y para la noche para que el punto no resulte estorboso. Número 4. Las miras abiertas suelen empañarse. Y el último punto negativo, Número 5. La mayoría de miras reflex no poseen una mira dibujada de los cristales, así que o la usas encendida o no la usas. Vaya, no pensé que sacaría tantos puntos negativos, pero ahora vamos con lo bueno. Número 1. Las miras de punto rojo suelen ser sumamente minimalistas y no restringen mucho el campo de visión. Número 2. Son la opción más económica a la hora de adquirir un dispositivo de puntería, así que no te saldrá muy caro. Número 3. Su montaje y ajuste es sumamente sencillo. En solo un par de segundos puedes colocar o retirar la mira en caso de necesitarlo, aunque eso también depende del sistema de rieles que utilice tu arma. Número 4. Te deja suficiente espacio para que le sigas colocando accesorios a tu arma. Incluso si quieres darle un aumento telescópico y el tamaño del cañón te lo permite, puedes colocarle un dispositivo de aumento abatible, dándole doble utilidad a tu mira. Número 5. Ajustar la distancia de la mira es facilísimo. Esto lo voy a explicar porque puede que muchos no sepan a qué me refiero. Cuando adquieres una mira, la que sea, no puedes solo colocarla y empezar a repartir plomo, sino que debes ajustar la distancia a la que estás apuntando, ya sean 10, 25, 50, 100 metros, por lo que debes ajustarla a una distancia más o menos neutra a la que piensas se encontrarán los objetivos. Número 6. El ahorro de batería es bastante bueno, sobre todo con las miras más modernas, contrastando las 20 a 200 horas útiles de continuo encendido de hace unos 5 o 10 años con las hasta 10.000 o 50.000 horas útiles de la actualidad, por lo que puedes tener encendido el dispositivo todo el día sin preocuparte, aunque claro, con baterías de buena calidad. Y número 7. Te permite apuntar más rápido. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si esto no es Call of Duty para que los accesorios te suban estadísticas. Sí, lo sé, pero asombrosamente es así y te explico por qué. Cuando utilizas una mira de hierro, debes alinear la mira posterior, la mira frontal y el objetivo para lograr un disparo óptimo. Pero con un dispositivo de puntería reflex, solo debes preocuparte porque el punto esté sobre el objetivo y ya. Con todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que si tu armamento se basa en combate de corta o media distancia, digas escopetas, subfusiles, fusiles de asalto, carabinas, pistolas, pistolas ametralladoras y armas de defensa personal, podría ser una excelente opción adecuarle una mira de punto rojo. Pero debes considerar nuevamente que si tu arma corre el riesgo de recibir un golpe de una u otra manera, esto puede resultar en un daño o el desajuste del dispositivo, sobre todo en las miras abiertas. Ahora, ¿cuánto cuesta adecuarle algo así a tu arma? Pues no es muy caro en realidad. Esta clase de miras para armas de fuego suelen costar entre $75 a $350 dólares, obviamente de menor a mayor calidad. Y para réplicas de airsoft, armas de aire comprimido o paintball, entre $15 a $100 dólares. Pero estas nunca, y repito, nunca deben ser utilizadas en armas reales. Son más frágiles, agotan su batería más rápido, y el retroceso del arma es más que suficiente para desajustar completamente el punto del centro. Por cierto, para saber si una mira es para un arma de fuego o para una réplica, basta con ver su descripción o su cajita, aunque espero que los precios también te ayuden a identificarla. Espero este video te haya sido útil para personalizar tu armamento. Déjame en un comentario si quieres que hable de algún otro accesorio. Mira saco, supresores de sonido, frenos de boca, empuñaduras, otro tipo de miras, tú eliges. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica, militar, policial, belicosa y fotos de perritos, y mi enlace a la plataforma morada. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales. Yo soy Sierra y me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!